aquí tengo los detalles tengo aquí tengo aquí los detalles confirmada la primera aparición de page después del wwe aquí tengo los datos so page podría volver a ring este año 2022 tengo dato que luego de que anunciar su salida de la w y que ya y que está y que ésta no quiso renovarle su contrato ya que hemos podido conocer que también ha anunciado su primera aparición posterior a la w the world association of wrestling la promoción propiedad de la familia de page ha anunciado que saraya regresará a firemer iv el 15 de octubre en norfolk show ground el anuncio se hizo en su cuenta de twitter e incluso insinuó un posible regreso al ring que algún que algo que la anti diva ha estado anhelando por un buen tiempo so aquí está el anuncio dice aquí dice que el anuncio dice en twitter que pusieron en twitter yo creo que puedo mostrar el anuncio ustedes ustedes quieren ver el anuncio que le vamos a el anuncio a ver a ver lo vamos a el pequeño anuncio que acaban de poner en twitter de que page va a ser su gran regreso y ella y a mí y a mí me encanta eso a mí me encanta ver a page de vuelta eso es bueno para el negocio aquí está señores el gran anuncio page is back ahí está pero aquí miren quién viene a casa la la royal page estará peleando en firemer y posiblemente regresará al ring de aquí los comentarios dos últimas semanas quise decir saluda amigo em si pasó tanto es que estos son semanas últimas que ya ni nos acordamos del pain boy de mjf es el comentario de aquí los comentarios hay mamá hay mamita no me mencionen a rvd con las tremendas mujeres que tiene ese roba and then tiene una mujer uno mujerones tremendo saludo para todos señores señores una es el grupo de whatsapp mi gente una es el grupo de whatsapp dice juan camilo ahí está señores el regreso de page se viene por ahí en camino únanse al grupo de whatsapp para que la conversación continúe dice que los comentarios mis panas de aquí que ganó bovilas y esa lucha si la ganó bilas y esa lucha sí sí la ruleta el goblin más lo ganó bilas y maximiliano la bestia repito bovilas lee regresa organo que más está pasando en el mundo del wrestling para toda mi gente bella del internet como están como se sienten como se siente como se siente bueno señores entre otras noticias señores otra noticia